Eduardo Amadeo, buen día, ¿cómo le va? Muy bien, José Luis, gracias, buen día. Usted sabe que hoy tempranito, no lo hago nunca, ¿no? Pero hay cosas que me fastidian, este... Escribí ahí, entré en una columna que se publica hoy, este... El Clarín donde dice, el gobierno lo sube a Macri al ring. Pero, de hecho, digo, ¿estos creen que el resto son todos idiotas? Que a la gente se la sube y se la baja. A veces les juro que no entiendo a muchos de mis colegas sus propósitos. ¿Qué cree usted que hay detrás de esta obsesión del gobierno de instalarlo a Macri en el centro del ring? El gobierno está pasando un momento complejo y, por lo tanto, está todo el tiempo buscando mecanismos para distraer la atención. Este es uno. Yo, por el contrario, y debo decirle que yo hablo con el expresidente Macri, su silencio tiene que ver con una actitud republicana. Esto es, él tiene que dejar que el gobierno, dentro de las cosas razonables, funcione con su propia dinámica. Un expresidente no está para subir al ring todo el tiempo y para hacerle el gusto al gobierno. El gobierno está todo el tiempo buscando cosas para distraer la atención. Ahora va a ver usted, entre un rato de la mañana, le doy una primicia, la respuesta que va a hacer Patricia Burrich sobre la idiotez esta que plantearon ayer respecto del control de los periodistas al G20. Seguramente usted lo habló, se lo contó a su audiencia. Cuando se hicieron en Buenos Aires las reuniones donde vinieron presidentes de todos lados, la reunión de la Organización Mundial de Comercio, la reunión del G20, etc., uno no podía acceder a las zonas más reservadas a menos que tuviera un ok, digamos, respecto de quién era usted. Por lo tanto, y esto se hacía de acuerdo con todos los países críticos del mundo, de Estados Unidos, de Rusia, China, etc., etc. Había una lista de personas que podían entrar y no podían entrar. Entonces lo que encontraron ayer en la ex-CIDE DAFI es esos estudios que se hacían sobre las personas para ver si podían entrar o no podían entrar. No era un control ideológico. Bueno, pues de eso todo el tiempo vamos a ver. O sea, el gobierno necesita tapar el sol con la mano para que no se hable de los otros problemas que estamos sufriendo los argentinos. Y de eso le toca a Macri, a quien quieren obligarlo a contestar para pegarle todo el tiempo. Sí, es muy curioso. Mire, yo, sí, por supuesto, hice una mención al inicio de este encuentro de hoy ante la audiencia, porque, bueno, a diferencia de lo que decía Videla cuando le preguntaron por los desaparecidos y dijo que lo que se ignora no existe, yo creo que lo que existe, existe y hay que plantearlo y ponerlo en negro sobre blanco. Es más, hice una referencia porque hay una de las personas citadas, es alguien que se inició aquí en el periodismo, que hoy está en un medio nacional, y frente a un título de un medio digital marplatense que decía uno de los posibles espiados, y él contestó en su cuenta de Twitter, es posible, no, me estaban espiando, es un presentador de televisión. El presentador de televisión es un tipo que hace título y copete, no es un riesgo para nadie en ningún sistema o circuito, y es verdad, es hasta risueño, pero bueno, se mezcla un poco todo. A mí me parece muy mendaz, yo sé lo que puedo esperar de Página 12, de C5N, hasta de algún segmento de crónica, o de algunos presentadores de crónica, lo que me incomodan son los otros, porque tienen una responsabilidad frente a sus lectores y sus audiencias. Esto mismo que usted está señalando, que le agradezco el anticipo, pero es de suyo que esto era así. Pero es de una torpeza tan vana todo esto, realmente. Totalmente, totalmente. Ellos están rascando el fondo de la olla, insisto, para distraer la atención. Los argentinos estamos por este drama terrible que comparte el mundo, y la gente está muy ansiosa por razones muy comprensibles. Yo oía recién lo que usted decía sobre la fase 5, o la fase 4 de Mar del Plata, he seguido con mucha atención los pedidos de los comerciantes, etc. Y sobre todo, lo que nos pasa a los argentinos, es que no sabemos cómo es el mañana. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Voy a abrir mi fábrica o no me van a echar o no me van a echar? El otro día hablaba con un dentista, fíjese usted, y el tipo estaba desesperado, literalmente, por no poder abrir su consultorio, y veía que cada día se le agotaban los recursos. O sea, y esto son millones de personas. Bueno, pues, en frente a esto, por lo visto el gobierno necesita que miremos para otro lado. Pero no le vamos a dar el gusto. Mire, ahí hay una cuestión central para mí en este momento. Mar del Plata está libre de circulación de coronavirus. Está libre, está completamente libre. Yo, sinceramente, sé que en esto no vamos a coincidir, pero vengo planteando que el intendente... A mí me gustaría que el intendente tenga la actitud de Lunghi. Tandil está abierto de Lunghi, del intendente de Tandil. Lunghi se paró y dijo, mire, esto va a ser así. Acá no hay circulación, esto está controlado, esto era la normalidad. Salieron a amenazarlo, lo trataron de rebelde, dijeron que iba a tener consecuencias. El tipo logró que Tandil esté donde está. A mí me parece, en este sentido, que los distintos actores tienen que ponerse más... Nadie está pidiendo que hagamos algo que termine matándonos a todos, porque esto sería propio de, no sé, de suicidas, no sé en qué contexto. Pero cuando hay un área como esta, que está libre de coronavirus, por ejemplo, y esto lo firmo con mi sangre, porque lo tengo recontrachequeado, digo, hay que avanzar, hay que avanzar con la gente, si no nos van a tener confinados. Esto ya excede la cuestión de los protocolos sanitarios. Yo la verdad es que no puedo opinar sobre lo que pasa en Mar del Plata con mi amigo Montenegro, pero los detalles no los sé. Lo que sí sé es que efectivamente es necesario llevar la imaginación hasta donde se pueda. O sea, y además hay tantas dimensiones, ¿no? La dimensión de salud física, pero también la dimensión de salud mental. O sea, ahora empezamos a entender lo importante que es el contacto no sé, por poder salir, simplemente el hecho de poder salir, hacer ejercicio. Yo siempre me preguntaba, viendo lo que pasa en otras capitales del mundo, por qué en la ciudad de Buenos Aires no era posible salir a andar en bicicleta con un barbijo. Que para tanta gente es la diferencia que hace la salud mental, ¿no? O más caminar con los chicos. O sea, todos tenemos... Yo tengo muchos nietos y el otro día hablando con alguno de mis hijos, me contaban lo que significa para los chicos el tema de la sociabilidad, ¿no? O sea, poder estar en contacto con otros aún con el barbijo. Bueno, digo, esto debe llevarse hasta donde se pueda porque estamos en una situación extremadamente crítica, ¿no? Sí, absolutamente. Le pido un... A ver, esto es así. La semana pasada la AFIP comenzó a enviar, como lo hace ahora, vía e-mail, llega el e-mail que dice si usted tiene una novedad fiscal en su casilla, le están pidiendo a la gente que presente ganancias y los bancos le están pidiendo que presente balances. Yo no puedo entender cómo hay semejante disociación con la realidad. Mire, José, le quiero hacer un comentario y aprovecho que usted me llamó. Nosotros, nosotros, digo, el bloque de Juntos por el Cambio, presentamos hace un mes, y yo tuve mucho que ver porque trabajé mucho en la redacción de esto, tres proyectos de ley destinados a evitar la piedra masiva de las pymes o de las empresas en general, instalando un sistema que utilizamos en el 2002 que hace que en lugar de usted, usted tiene que presentarse en convocatoria, no vaya a los tribunales, porque si usted va a los tribunales, como va a haber una avalancha de demandas, entonces las empresas van a quebrar simplemente porque no van a poder hacer el procedimiento de convocatoria normal que les ordena el tema de las deudas. Hace un mes que lo presentamos, esto copia lo que se hizo en el 2002 y funcionó perfectamente. No hemos logrado que en el Congreso el gobierno introduzca esto dentro de la agenda parlamentaria. Lo cual muestra, como lo mismo que usted me está diciendo ahora, una enorme insensibilidad. Esto va de acuerdo con esto de que el presidente no quiera hablar de la economía. Yo estoy seguro que entre las personas que nos están escuchando, hay empresarios de todos los tamaños que están llegando al final de la olla, ya están rascando el fondo de la olla para ver cómo pagan los gastos del mes que viene y que van a caer en convocatoria. Bueno, lo hemos conseguido, lo hemos pedido por todos los canales, que empecemos a tratar en el Congreso el tema de una reforma a la ley de convocatorias y quiebras, y no podemos. O sea, es lo mismo que lo que usted dice. O sea, me parece que esta negativa del presidente hablar de la economía y que balbucea algunas cosas significa que no entiende lo que le está pasando en la vida cotidiana a millones de personas. ¿O no entiende? ¿O tiene algún propósito explícito? No, no, me parece que sería tonto querer que quiebren las empresas porque además vamos imaginando que por gracia de Dios dentro de una semana aparece la vacuna y de golpe todo se empieza a dar vuelta. El punto es que usted no va a poder recuperar la economía con las empresas heridas, heridas en muchos casos de muerte. Heridas de muerte quiere decir que tienen una gran cantidad de cheques rechazados, que no les alcanza para pagar los sueldos, que no pueden prender la luz, y aunque la economía se mueva de vuelta, esos señores no pueden trabajar más. Por lo tanto hay que resolverles el problema y nosotros proponemos un método de mediación donde se juntan a través de un mediador con su acreedor y le dicen, mira, pero voy a pagar mañana pasado y el año que viene, en lugar de dar a los tribunales que los van a hacer esperar dos años. Bueno, el presidente tiene que entender eso. Cuando yo lo veo que dice salud o economía, me parece que no entiende la angustia cotidiana de la gente. Bueno, yo le agrego algo que lo vengo citando. El presidente dijo en un momento que el Estado descubrió 10 millones de personas que desconocía. No, son 10 millones de argentinos acostumbrados a ganarse la vida. Por eso los desconocían. Son el dentista del que te habló, son un transportista escolar, son un taxista, son un kinesiólogo. Estoy seguro. Hablando de kinesiólogo, tengo un amigo cuya esposa tuvo una enfermedad muy terrible el año pasado y necesita permanentemente masajes. Y lo llamó y le pidió por favor al kinesiólogo que venga. El kinesiólogo vengo caminando 20 cuadras porque tenía que optar entre el taxi, porque él mismo tiene que tomar taxi, entre el taxi y la comida. Y no es una persona que está en situación de calle. Entonces, la cantidad de dramas que hay en la vida cotidiana de esta pandemia es espantosa. Y hay que abrir el corazón, hay que abrir los oídos a lo que le pasa a la gente. Sí, yo estoy por escribir la Marcó del Pond con quien en los tempranos 80, cuando queríamos salir de la dictadura, militamos juntos. A ver, ¿dónde se le extravió el sentido común? No puedo creer que estén mandando estas comunicaciones de la AFIP. La verdad, no, no puedo creer. Sí, sí, sí. Hay que sentir más, hay que sentir más. Como siempre, Eduardo, gracias. Igualmente, gracias. Bueno, seguimos en un instante.